El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el lunes un decreto para reconocer a la República Poblar de Lugansk y la República Poblar de Donetsk como estados independientes y soberanos. En una ceremonia celebrada en el Kremlin, Putin también firmó respectivamente un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Putin asegura que Rusia ha hecho todo lo posible para preservar la integridad territorial de Ucrania, luchando por la implementación de los acuerdos de Minsk de 2015, pero que todos los esfuerzos han sido en vano. El dirigente ruso señala que casi a diario hay bombardeos ucranianos en Donbass y que no parece que vayan a acabar pronto. Putin comentó que la crisis europea de seguridad surgió por la expansión de la OTAN hacia el este, lo que ha provocado la pérdida de confianza mutua de Rusia. El mandatario ruso cree que es solo una cuestión de tiempo que la OTAN acepte a Ucrania como estado miembro y que entonces construirá instalaciones en su territorio, aumentando el nivel de amenazas militares para Rusia. Moscú pide a Estados Unidos y a la OTAN garantías de seguridad. Putin considera que se han ignorado sus preocupaciones y que no ha cambiado nada en sus posiciones. Ante estas condiciones, el presidente ruso considera que Rusia tiene derecho a tomar medidas para asegurar su seguridad. Asimismo, asegura que Occidente está tratando de chantajear a Rusia de nuevo con sanciones y cree que continuarán sin importar la situación que se viva en Ucrania. Tras reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk, Putin ordenó a las Fuerzas Armadas rusas garantizar la paz en ambas repúblicas. CGTN en español.